Hola hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, me presenta me llamo Sweetin Alaba y como ven hoy vamos a hacer un playlist actualizado de mis canciones favoritas no tienen ningún sentido cronológico estas canciones, como la que más me gusta, la que más no me gusta solo es un playlist para que se escuchen mi tipo de canción y bueno para que ese video no se alargue tanto vamos a comenzar bueno la primera canción que a mi me encanta, para decir verdad es Tusa que es de Karol G con Nicki Minaj me encanta muchísimo esa canción la segunda canción que me gustó y me la recomendaban mis amigos los de Instagram que por aquí van a estar saliendo sus nombres con su canción porque me gustó, porque yo dije en una encuesta que me pongan sus canciones favoritas para ver que de esas me gustaban y esta es de mi primis, se llama My Oh My de Camila Cabello ok, me encantó esta canción, gracias primis que me encantó muchísimo vamos con otra canción, que esta canción, o sea yo la escuché la primera vez que la escuché y fue una locura o sea que es esto que estoy escuchando pero al final me ha gustado tanto y se llama Sol Teroski o sea mi impresión al escuchar esta canción fue como que que pasó en la mente de ellos al ser esa canción, o sea que loco, pero al final le cogió un boom y ahorita es viral en todo el mundo si no sé si es en México o solo aquí en Ecuador, no sé pero todo el mundo la está escuchando o sea esta canción lo más loco es por el ritmo no sé si escucharon por ahí, pero me gustó al final o sea lo más loco, me da risa al escucharla o sea soy solteroski o sea me gusta, me gusta muchísimo ahora vamos con la siguiente canción que esta canción, o sea, no la he escuchado entonces vamos a escucharla un pedacito es la de Justin Bieber, Jami pero compréndame, no soy Belieber vamos a escuchar la canción igualmente porque la recomiendo a una amiga que la amo mucho es Belieber y la recomiendo para las personas que no la han escuchado me gustó mucho la siguiente canción que me gustó porque no la había escuchado pero la escuché por mi hermano se llama Dance Mom Kim esta canción también fue fue un hit cuando la pusieron o sea es increíble pero bueno vamos a seguir con la siguiente canción que es de Mora y vamos a escuchar Enamorate de alguien más que me la recomendó Natalie si ves este video Nati te quiero muchísimo por esta canción me encantó así que enamorate de alguien más reemplázame que no soy capaz de olvidarte ok, que hermosa canción Nati me encantó muchísimo y bueno, hemos acabado con las canciones de las personas que me siguen en mi Instagram gracias a todas estas canciones que me gustaron de verdad y vamos con las últimas dos canciones porque el video se está haciendo larguísimo y tan largo tampoco lo quiero hacer la canción que me gusta más, más, más es esta de Daddy Yankee que tire pa'lante bueno, ahí nomás porque si no me detectan el copyright y es lo que no quiero y para terminar esta hermosa playlist que tiene de todo tiene canciones en inglés tiene canciones románticas tiene canciones más de hip hop, de reggaeton vamos a terminar con una que me encanta que se llama Boom Shakalaka o sea, esta es mi canción favorita, preferida del momento y bueno, hemos acabado con todas estas hermosas canciones para que me gustaron muchísimas por aquí abajo les voy a poner todas las canciones que han salido en este videito y les voy a poner el minuto exacto cuando comienza pero bueno, si les gustaron muchos videos si has llegado a esta parte te invito a que te suscribas a este canal que es súper rápido y sencillo dándole click abajo en el botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos te invito a que le des like a este video y que comentes que quieres en un próximo video pero bueno, nos vemos en un próximo video bye wow, tiene 21 minutos ¿me alcanzará a bajarle? ¿usted cree? guay 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 guay